El día de hoy vamos a estar viendo estos micrófonos ultra compactos de 2.4 GHz de una compañía llamada Saramony, que esto es su modelo Blink 500. Dentro del estuche vamos a encontrar dos micrófonos y un receptor, aunque ustedes pueden comprar distintas variaciones dependiendo de sus necesidades. Lo primero que van a ver es estos micrófonos Lavalier, que tienen unas fundas para evitar ruido excesivo. También tenemos un cable para cargar USB tipo C y tenemos este cable de audio de 3.5 milímetros que van a utilizar para conectar el receptor a lo que ustedes estén utilizando para grabar el audio, para recibir el audio. Al lado tenemos un puerto de carga, la entrada para el micrófono. En la parte de encima tenemos el botón de encendido que también tiene varias funcionalidades que les voy a mencionar ahorita. Y los botones al lado son para emparejar y para subir y bajar los niveles. También tenemos un clip para poder ponerlo en la ropa si quieres. El botón de encendido también te permite hacer cosas como subir y bajar el nivel del audio, el volumen, y también te deja saber por medio de las luces que vas a ver cuando lo presionas si ha emparejado bien o no. El proceso de emparejamiento es sumamente sencillo. Para mí simplemente fue cuestión de conectar el receptor y prender los micrófonos y automáticamente pudieron estar en la misma sintonía. Aquí al lado tenemos una entrada y tenemos un pin para poder emparejar si quieres hacerlo en un dispositivo distinto al dispositivo que habías empezado a utilizar. Ahora pueden escuchar como esto suena una vez que estoy utilizando el Lavalier. Me parece que esto sería la forma más conveniente de utilizarla ya que personalmente no me gusta la idea de tener que estarme poniendo esto directamente en la camisa. Especialmente por el potencial de que algo toque este micrófono y afecte la calidad de sonido. Ahora miren, lo que sí diré es que el proceso para poder emparejar tanto el receptor como el micrófono es algo que se toma cuestión de segundos. O sea, es uno de los procesos más simples de su tipo que yo he visto. No hay absolutamente nada que tienes que hacer. Lo único que hice para poder empezar a utilizarlo con mi cámara que estoy usando ahora, que es la Panasonic G7, es literalmente conectar el receptor a la cámara, darle al botón de emparejar, prender el micrófono y listo. Eso es todo. Automáticamente agarró la señal y no tuve ningún tipo de problema de emparejamiento. Así que desde ese punto de vista todo bien. Ahora, una cosa que no estoy seguro por qué ocurrió, pero ocurrió nada más con mi Panasonic G7. Lo probé con la G9 y no tuve ese mismo problema, pero con la G7 este cable que trae incluido este paquete no funcionó para dar el audio. No tenía ningún audio con este cable, pero este cable funciona perfectamente bien con todo lo demás que le he probado, que incluye teléfono, la computadora y como dije la Panasonic G9. Así que lo que hice es simplemente utilicé el cable de 3.5 milímetros que trae mi Rode Video Mic Pro, que es este micrófono que utilizo con mayor frecuencia para los videos que hago. Aquí pueden ver y escuchar obviamente cómo esto se ve una vez que te lo pones en la camisa directamente. Personalmente esto no es muy de mi agrado. Creo que parece, se ve extraño. Creo que es algo que distrae si estuvieras utilizando esto para algún tipo de propósito profesional. Pienso que esto distraería mucho del video, especialmente por esa luz LED que tiene el botón central que utilizas para emparejar este micrófono. Desde el punto de vista de calidad de sonido, obviamente pienso que suena mejor utilizando el Lavalier. Y pienso que eso se debe más que nada al hecho de que esto tiene esta funda que cubre el micrófono. Y de esa forma evitas cualquier tipo de sonidos que van a terminar afectando la calidad una vez que estés editando, una vez que estés utilizando ese audio para cualquier propósito que lo vayas a usar. Así que desde ese punto de vista yo siempre lo salía con el Lavalier. Ahora, una cosa que no me gusta del Lavalier es el cable se siente muy delgado de baja calidad. Se siente barato este cable. Se siente como el tipo de cable que se va a partir fácilmente. Ahora vamos a hacer una prueba de sonido y voy a empezar con el micrófono que utilizo con mayor frecuencia, que es la Blue Snowball. Este micrófono tiene una pantalla de antiviento enfrente para evitar interferencia, para evitar ruidos molestos cuando yo vaya a estar obviamente respirando encima del micrófono al hablar. Y lo que estaré escuchando es el audio tal y cual sale del micrófono, así como también lo va a hacer en los otros micrófonos que voy a utilizar a continuación. Ahora estoy haciendo una rápida comparativa entre la calidad de sonido de mi micrófono Rode VideoMic Pro. Después van a escuchar únicamente con el micrófono interno de la cámara para Sony G7, que es un asco. Así que, escuchen. Esta es la calidad de sonido únicamente con el micrófono interno de la cámara. Ahora es inutilizable prácticamente, a menos de que simplemente quieres que se escuche lo que estés diciendo, pero la calidad de sonido es horrible. Ahora vamos a el micrófono de Saramonic. Aquí está la calidad de sonido con el Lavalier de Saramonic. Como pueden escuchar, un sonido mucho mejor, mucho más nítido, con menos eco, con menos distorsión. Un sonido mucho más agradable. Ahora vamos a pasar sin el Lavalier, nada más con el micrófono. Y este es el sonido únicamente utilizando el micrófono. Si bien hay una diferencia, sigue siendo un sonido bastante agradable. En resumidas cuentas, obviamente ya pudieron escuchar a lo largo de este video la calidad de sonido. Así que, ya la opinión sobre si les gusta o no es una que habrán forjado probablemente. Si quieren, mi opinión con respecto a qué me parece. Y desde el punto de vista de calidad y precio, pues me parece excelente, la verdad. O sea, consideremos que el equivalente a esto de una compañía establecida o una compañía más reconocida, como por ejemplo Rode, te costaría por lo menos el doble del precio actual de este paquete, que está justo por encima de los 200 dólares. Y encima de eso, Saramonic también permite que compres una gran variedad de paquetes diferentes con distintos propósitos y de distintos tamaños y distintos precios. Así que, no estás obligado a comprar más de lo que necesitas. Y si bien hay una diferencia en la que obviamente te sale un poco más barato comprar todo de una vez, pero si quieres, por ejemplo, comprar un paquete con un solo micrófono y agregarle otro en el futuro, la diferencia a lo que hubieras ahorrado comprándolo de una vez no va a ser tan grande. Así que, esto permite que personas que quizás simplemente son casuales actualmente y están empezando quizás en el mundo de las entrevistas, pero solo van a tener a una persona en cámara y solo necesitan un micrófono por ahora, puedan hacer eso y después puedan acceder a otros de una forma relativamente económica. Y encima de eso, la calidad de audio, como pudieron escuchar, es excelente, sumamente sencillo de usar. Así que, sí, lo puedo recomendar con facilidad. Espero que les haya gustado la reseña, mi gente. Hasta la próxima. Paz.